¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del mes de agosto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, como os prometí. Primero fails y momentos graciosos y luego vamos a ver jugadas inteligentes. En este caso es Stewie haciendo un poquito el travieso en la SL Pro League. Como veis el equipo Z ha dejado un humo y ha dicho, dudo que pase alguien por aquí. Pues atención, no te creo. ¿Qué pasa? Que ahora Stewie se puede colar hacia la bomba de B donde todo el equipo está esperando. Y ahora va a ir por aquí tranquilamente. ¡Qué bien! El caso es que espotea a todos y no dispare al primero que tiene. Vamos a ver si lo consigue. Ahí tiene a uno y ahí tiene a otro. No puede fallar Stewie, ya está. Tremenda jugada de Stewie. Muy, muy buena. Todo el mundo se debe estar cagando en este hombre en Alien. Seguramente haya visto el... ¡Oh, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Es la primera vez que veo esto, creo yo, eh! ¡Es la primera vez que veo! ¿Habéis visto eso alguna vez? Creo que no hubiera aparecido en el canal. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nada, nada de locos! ¡Vamos a ver! ¡Oh, simple! ¡Oh, simple! ¡Claro, porque está él solo contra los tres, tío! ¡Porque está él solo contra los tres! ¡De hecho, creo que lo ha visto! ¡¿No lo ha visto él de arriba?! Yo pensaba que el de rampa sí lo habría visto. Y bueno, claro, Jackinho. Desfusando la bomba, está uno de vida. Se enfoca en él y no puede desfusar Broland. Se está muriendo ahora mismo Broland por dentro. Fijaros. Está diciendo, nos la ha vuelto a liar. Estaba haciendo la ratilla de un simple. ¡Don Alexander! Si no recuerdo mal, ¿qué se llama? ¿Alexander o las qué? O yo qué sé. Nada, la jugada es brutal. Hubiera quedado mejor la cosa como si no hubiera matado a Jackinho. Pero después lo único que tenía que hacer era meterle una bala. De hecho, Broland reacciona muy rápido. Pero... O sea, era demasiado tarde. O sea, era Nico. En este caso grabada de una demo. O sea, esta jugada no salió en streaming. Por cierto, no sé quién ha grabado esto, pero vaya, mira. Qué troleada de vida. Eso es un one way, como estáis viendo. Vale. Estáis yendo a Mantu. Y ahora Valde. ¿Qué es lo que hace? Estamos viendo a Nico. Bueno, esta es la jugada al revés. Que es el one way. Vale, pero ya está. Entonces esa es la jugada. Entiendo. Vale. Ahora estamos viendo un humo. En larga de cobblestone. Porque estos son jugadas inteligentes del mes de la comunidad. Que puede ser tanto profesional como... Buah, esto es un fake de la hostia. Eso es un fake de la hostia. Muy buen humo, ¿eh? Bueno. Hobbit, compañero. No hagas nada. No te muevas. Yo me explico... ¿Por qué no miran a la izquierda? En plan... ¿No tienes otro lugar que mirar? O sea, si el de adelante mira recto... ¿Tú después miras a la izquierda? No sé. Supongo que por timing a lo mejor de lo que querían hacer. Es un doble busteo. Qué buen busteo. Qué buen busteo. Se acaba de hacer una triple, Jack. Sí. Qué bien. Qué bien. Muy, muy buena jugada. No like this porque era una eco, evidentemente. Pero la jugada es un brutal ese busteo. Eso lo podéis hacer con un colega. Que veis como Dios. Le dices... Súbete aquí. Súbete aquí. Y bueno, aquí Freiberg, esta jugada, si no me equivoco, la vimos en el vídeo de las mejores jugadas de la semana. Un 1 para 4. De hecho, el caster se está muriendo. Literalmente. Muy buena jugada. Para que la gente diga luego a Freiberg que se retire, ¿sabes? La noche, viejo. Retírate. Vale. Vamos a ver cómo la hace. 1 para 2. 1 para 2. Tiene la bomba, ¿no? La bomba está en side. Vamos a ver. O sea, pone la cámara de perfecto, pero la imagen es de twist, ¿eh? A ver cómo reacciona twist o qué. Vale. Está buscando al otro. Ahora vemos a perfecto. Qué bien. Ah, está muy jodida la cosa. Vamos a ver cómo la hace. Ay, qué maldita la ha metido a Broca. El Broca no tenía que abrirse. No tenía que abrirse, tío. Vamos a ver. Le está oyendo, ¿no? Le está oyendo. Se pensaba que le va a venir por el otro lado. Claro. Y si no ha venido por la puerta, tiene que venir por dobles puertas. Perfecto que lo celebra. Perfecto que, si no me equivoco, en esta partida hizo 48.554 clashes. Aquí siempre se quitó el sombrero. Se quitó el sombrero, disculpa que no se quede hablar. Y le dijo, oye, que esta partida la ha ganado tu compañero. Y ese tortón de gratis. Y ese tortón de gratis. Se le veía por algún lado. Bueno, aquí Flom tirando de wallbands. Desde el tercero y el ocho. ¿Por qué? Pues porque puedo. Sí que la madre que le parió. Le encanta hacer este tipo de wallbands a Flom, tío. Tío, la de Cadian y su cara me puede. Tiene una cara de loco el cabrón y encima se la pone ahí a ojo de pez. Qué buen quick, tío. Qué buen quick. Vale. Ya sabe dónde está. No la va a deshusar. Vamos a ver cómo lo hace. Le tira la granada. Y se esconde detrás de la caja. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo pensaba que no la había deshusado. Tío, pero está con vida, ¿no? Muy, muy buena jugada. Porque primero le escotea con el fake defuse, ¿vale? Y luego juega a tener la mejor posición para deshusar. Zogs, como siempre, tremendo. Voy a decir, Zogs. Vamos a ver cómo lo hace. Cómo se haga este clutch se me descojono, ¿eh? O sea, el Rik la está jugando perfecto. La está jugando perfecto. Todo se ha escondido. Cómo se le haga me descojono, tío. Vale, se hace el primero. Ahí tiene el segundo. Está plantada para ellos. Es que, claro, no puede ir a deshusar. Tiene que ir a por ellos. El otro se está escondiendo. No tiene tiempo, ¿no? Sí la ha hecho, tío. Sí la ha hecho, tío. Mira cómo le besan. ¿Por qué no le hacen otra cosa? Porque están en streaming. Pero yo creo que también le harían otra cosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ah, está haciendo ruido porque sí o qué está haciendo? ¿Qué pasa? Se le ha caído, ¿no? Se está actuando como un decoy. ¿Qué? Pero porque tendría pino o algo, ¿no? Básicamente... Esto no lo había visto. Y sobrevive. Y sobrevive. Tendría que tener algún tipo de problema. De conexión. Y lo han arreglado así para espotear al resto. Aplausos. Aplausos por esta jugada tan bestia. Pues chicos y chicas. Esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!